Hola buenas, aquí vamos a hacer pancito amasado, necesitamos un bowl o en la mesa o donde ustedes quieran, manteca, agüita, 500 gramos de harina, sal a gusto y 15 gramos de levadura, ahora vamos a proceder a echar la harina, 500 gramos de harina, echamos la sal, recuerden que la sal es de gusto, entonces uno tiene que ir a medida que va echando el agua, va amasando, va probando como va de sal, revolvemos, le echamos la manteca, la manteca puede hacer cualquier marcada, lo mismo, revolvemos de nuevo, lo pueden hacer con una cuchara, con la mano, como ustedes quieran, eso va dependiendo de cada uno nomas, de como a uno le gusta hacer las cosas, le incorporamos, bien, después vamos y le echamos el agua, le echamos la agüita, mami, ya entonces aquí vamos a amasar, cuando esté la masa hecha, volvemos, aquí ya con las manos limpias obviamente, empezamos a mezclar, a incorporar todo, tiene que quedar, bueno en realidad yo no la dejo tan perfecta la masa porque no hace falta, al menos en mi caso, no hacer los demás, aquí seguimos incorporando, cuando ya esté lista la masa, la mezcla como le quieran llamar, les voy a volver a mostrar, porque con una mano igual es un poco incómodo, ya, aquí ven que la harina ya está, está lista la masa, ahora vamos a empezar a hacer bolitas, para formar el pan, la masa se deja reposando, más o menos una media hora, 40 minutos, en este caso yo no la voy a dejar reposar, porque tenemos que tomar oncecita, así que va a ser rápido, pero por lo general siempre se deja reposando, para que pueda subir, para que pueda hacer, la levadura, haga su efecto, y doble, la cantidad de la masa, ya, cuando tenga el pan hecho, volvemos, como pueden ver, aquí las bolitas ya están formadas, me salieron 14 panes, con la cantidad de ingredientes que les dije, ahora los voy a armar, y se los vuelvo a mostrar, ya, ahí está el pancito hecho, ahora lo vamos a meter al horno, el horno, el horno ya está precalentado, y cuando ya esté ahora listo, definitivo, les voy a mostrar el resultado, como podemos ver, aquí ya está listo el pancito, tenemos bueno, aquí ya lo partí, miren, está pero exquisito, ahora vamos a tomar oncecita, como ven todo es fácil, para que obviamente suma un poquito más, como les comenté delante, hay que dejarlo, reposar la masa, para que doble su volumen, y la levadura puede hacer su trabajo como corresponde, en mi caso, como les comenté, yo no lo dejé reposar, porque vamos a tomar oncecita, pero como ven, igual subió, así que eso, pues ahí está el pancito amasado, y vamos a estar subiendo más videos, espero les guste, y nos ayuden con un me gusta, y a suscribirse al canal.